Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mendalea Televisión. Hoy está con nosotros Diana Calderón. Viene a compartir la conferencia ¿Cómo descifrar los mensajes angélicos? Diana Calderón es licenciada en Pedagogía, Reducativa, Maestrante en Discapacidad e Inclusión Social. Maestra de Reiki, Maestra de Registros Akásicos y Canal Angélico. Se dedicó a escuchar a las personas para poder guiar su camino al despertar y las apoya en diferentes técnicas además de impartir cursos. Antes de darle paso a nuestra invitada queremos decirte que tú también puedes dar conferencias con nosotros en directo. Si crees que puedes hablar sobre temas relacionados con la espiritualidad, la salud, el conocimiento o el misterio, entra en www.mindaliatelevisión.com y en el menú superior de la página principal accede a la sección Dar conferencia. Al pulsar se abrirá un formulario que puedes rellenar para participar dando conferencias en Mindalia. Para participar en directo y hablar con nosotros puedes usar el chat que hay a la derecha de tu pantalla haciendo tus preguntas a nuestra invitada de hoy y al final de su exposición las responderá amablemente. El funcionamiento es muy sencillo. Puedes poner la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribes y seguido de tu pregunta. Vamos a dar paso ya a Diana Calderón y la conferencia ¿Cómo descifrar los mensajes angélicos? Diana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por ofrecernos este espacio a toda la comunidad que sigue y crece diariamente con Mindalia. Vale, Diana, vamos a recordar, mírame a la cámara del teléfono, ahí está como un poco a la derecha, ahí sería esto, dentro de lo posible, mirar ahí a la cámara del teléfono, ahí y nada, pues te cedo la palabra a todo tuyo cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, primero que todo, agradecer a todas las personas que están en este momento con nosotros desde Mindalia Televisión. Esta conferencia realmente es para que nosotros diariamente nos demos cuenta de que nuestros ángeles están siempre cerca de nosotros y buscar la manera en la que podamos contactarnos con ellos para recibir sus mensajes. En el día a día hay eventos, sucesos y situaciones que nos van ocasionando la duda de si estoy acompañado, no estoy acompañado, necesito la ayuda, necesito la guía. Entonces, a veces no notamos que esos mensajes, esas guías, esas ayudas y esos acompañamientos que nos llegan son desde la parte espiritual o desde otra dimensión y son nuestros seres de luz, nuestros guías, nuestros maestros y nuestros ángeles. Entonces, primero como saber un poco acerca de quiénes son estos ángeles que están con nosotros. A exactitud, en las canalizaciones que he realizado, yo no podría decir 100, 200, 500, dar una cantidad numérica de cuántos ángeles existen a nivel espiritual, pero sí se sabe que son bastantes seres de luz, que son seres fuera de ego, que ellos no tienen una jerarquía. La jerarquía de los ángeles la hemos venido organizando nosotros de acuerdo a las escrituras que se han encontrado a través de la historia en diferentes tipos de libros. Uno de ellos es uno de los ejemplos más grandes, la Biblia, el Corán. Bueno, cuando nosotros empezamos a encontrar históricamente las historias de ángeles en dos libros, en las narrativas, empezamos a mirar que son seres que vienen a ayudarnos, que han ayudado a personas en algún momento de su vida cotidiana, en algún momento difícil y que han aparecido, han cumplido su misión, han cumplido su objetivo y ellos se van aparentemente después de cumplir esta misión. Entonces, sabemos que los ángeles son los seres de luz que nos acompañan como parte de la creación divina y que están con nosotros en el momento en el momento en que lo necesitamos. Pero hay algo más, es nuestra ley del libre albedrío la que nos ayuda a conectar de mejor manera con ellos. Si nosotros, por nuestra ley del libre albedrío, no hemos solicitado, autorizado o pedido ese acompañamiento, ese apoyo de nuestros ángeles, ellos van a estar ahí, nos van a estar acompañando, pero la interferencia que ellos hacen es muy poca realmente, porque no quieren interferir con nuestro libre albedrío. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber que son nuestros seres de luz, que son seres fuera de ego, que son seres amorosos, que son seres que nos acompañan a cumplir nuestra misión de vida. Lo segundo que tenemos que saber es que estos seres de alta vibración y seres de luz que están con nosotros necesitan que nosotros hagamos una autorización en forma de oración para que ellos puedan venir a acompañarnos. Entonces, es una oración muy sencilla, es la oración que a ti te sale del corazón, la que tú piensas de acuerdo a tus sentimientos, a tu evolución espiritual, a tus creencias, cómo hacerla. Por ejemplo, nosotros en algún momento de la vida necesitamos ese acompañamiento más visible, más tangible, más sentible en las acciones. Entonces, lo primero es autorizarlos. Entonces, la oración que hacemos es una autorización a que ellos puedan venir. Por ejemplo, yo soy, digamos, creyente de un ser supremo que nos está acompañando, un creador, una luz, una fuente de amor universal que para muchos es nuestro Dios. Entonces, la oración vendría a ser, gracias, Señor, siempre se da gracias. Padre, yo solicito, pido y autorizo que a través de tu ayuda divina, los ángeles, los seres de luz, los maestros y los guías que corresponden a la ayuda de mi misión de vida, de mis propósitos y a mi acompañamiento, puedan venir a acompañarme, asesorarme, apoyarme, a ayudarme a partir del día de hoy en todas las situaciones de mi vida o ustedes pueden decirle en una situación específica y no se olviden siempre de dar las gracias. Ya habiendo hecho esta autorización, que por lo general no la hace muchas veces en el transcurso de la vida cuando es consciente de que necesita ese acompañamiento y ese apoyo. Entonces, un siguiente paso es que ellos, los seres de luz, siempre nos están escuchando a nosotros. Siempre saben qué está pasando con nuestra vida, en qué momento de nuestra evolución espiritual estamos, cuál es nuestra misión de vida, qué necesitamos alcanzar o qué dones o talentos necesitamos potenciar o qué experiencias necesitamos entender y comprender. Entonces, hablarles, ¿sí? Hablarles, decirles, mira, yo por ejemplo soy canalizada por lo general por el arcángel Sarkiel, pero he podido canalizar a varios arcángeles. Entonces, uno les habla como tener a una persona normal frente de nosotros, ¿sí? Arcángel, el que ustedes quieran o el que ustedes tengan fe o creencia o simplemente ángeles y arcángeles o seres de luz. Yo quiero que me envíen los mensajes a través de sueños para que los puedan entender, ¿sí? Uno les dice la manera en la que quiere recibir el mensaje, a través de los sueños, a través de las canciones, puede ser a través de una persona, puede ser a través de un evento, a través de una situación, o puede ser con clariaudiencia, la clariaudiencia es el don o la habilidad que desarrollan los seres humanos para escuchar esos mensajes, ¿sí? Para el oído. Es por medio de la clariaudiencia, de escucharlos, por medio de la clarividencia, que es de verlos, por medio de la parte sensorial, que es sentirlos, o por todas las formas. Que ustedes, como personas, entonces ahí tienen que hacer un análisis. ¿Será que yo soy miedoso? ¿Será que no soy miedoso? ¿Será que si los llevo a verme de asustos? ¿Será que no les puedo entender más bien el mensaje? ¿Será que yo, como ser humano, como persona, entiendo mejor los mensajes a través de las canciones, o de los sueños, o de una vela, o de que un amigo me diga, ¿sí? Entonces, ahí tiene que analizarse cada uno de ustedes cuál es su forma, según su personalidad, su crecimiento espiritual en la que quiere recibir los mensajes de ellos. Y estos mensajes que ellos nos dan son solo y únicamente por nuestro máximo bien. Entonces, la información que va a llegar inicialmente es para mí, como persona, de necesidad para mi máximo bien, para desarrollar mis dones, o para cumplir con mi misión de vida. ¿Sí? Información que llega es mía. Bueno. Ahora, hay personas aquí que tal vez trabajan, hacen asesorías, hacen acompañamiento a otras personas. ¿Sí? Entonces, ya ahí viene la otra parte. ¿Cómo recibir los mensajes para otras personas que no sea yo? Generalmente, cuando se reciben los mensajes para una persona que no es usted mismo, por parte de Los Ángeles, pueden ser sus hijos, sus padres, su esposo, hermanos, personas de su núcleo familiar. ¿Sí? Y es porque de pronto usted ha sido seleccionado para responderle a esa persona ese mensaje para ser la persona que se lo lleve o para acompañarlo en ese proceso de vida. Pero ya cuando uno quiere saber los mensajes para otras personas, entonces, primero, esa persona tiene que autorizarlos, a ellos, a los ángeles, a hacer un acompañamiento, pues, en su vida, a hacer su oración de autorización. ¿Sí? Lo segundo, tiene que autorizarlo a usted para recibir el mensaje que tiene que transmitirle. Entonces, por ejemplo, yo quiero que mis mensajes sean recibidos a través de X persona. ¿Sí? Entonces, yo hago mi oración de autorización y aparte de hacer mi oración de autorización, yo dentro de la información que les estoy dando a ellos de cómo quiero recibir el mensaje, les digo, yo solicito, pido y autorizo que mi mensaje sea entregado a tal persona para que esa persona me lo pueda entregar a mí con claridad. ¿Sí? Ahora, en esa parte de los mensajes y las autorizaciones es importante que yo no puedo pedir mensajes para una persona que no me ha autorizado por aquello de la ley nuevamente, que es muy importante del libre albedrío. Si yo sé que la persona me autorizó, entonces, ahí sí yo entro por medio de meditación o por medio de oración a solicitar el mensaje para esa persona, para poder ser yo un canal de enlace o un puente de comunicación entre los seres de luz y la persona que necesita su mensaje. ¿Sí? Ahora, vamos a hablar de cómo esos mensajes llegan y cómo los podemos entender. ¿Sí? Por medio de que yo no lo pedí. O sea, llegó improvisto. Yo no pedí el mensaje, ¿sí? Pero el mensaje me llegó. Entonces, se presenta de muchísimas formas, de muchísimas maneras. Uno, como les decía, a través de los sueños. Ellos se comunican de a tres. Entonces, por ejemplo, tú vas a comprar una casa y recibes el mensaje del lugar de donde lo debes comprar por un sueño, o sea, va al número uno, porque pronto lo recibes leyendo, abres internet y venta de casas en tal lugar. Entonces, el número dos. Y de pronto escuchas una canción con el nombre del lugar. Número tres. ¿Sí? Esa es una confirmación de tres que te está diciendo a ti que los ángeles te están hablando y te están diciendo que ese lugar es donde tú debes hacer la compra de tu casa. ¿Sí? Otra manera es por medio de otras personas. ¿Sí? A veces nosotros somos usados como canales y puentes de comunicación sin saberlo, sin quererlo. Estamos como maestros. Entonces, todos aprendemos de todos. Y resulta que por alguna situación alguien me da una información que yo estaba esperando y esa persona, pues, es ese puente y ese canal. Otra manera es por medio de las experiencias de vida. Las experiencias de vida se van presentando a medida de que yo estoy haciendo una evolución espiritual y estoy en este plano dimensional de la tierra material aprendiendo ciertas situaciones para fortalecer y crecer espiritualmente. Entonces, los ángeles me presentan para ayudarme a evolucionar espiritualmente experiencias que yo tengo que vivir para ir creciendo en la parte evolutiva y para ir fortaleciendo mi alma o llegar a mi misión de vida que es el amor incondicional. ¿Sí? Otra manera es a partir de la música. Los ángeles son muy musicales. Y una de las formas más utilizadas por ellos para darnos mensajes es a través de los números. ¿Sí? Entonces, están los códigos sagrados angelicales que fueron canalizados por Agesta, en donde tú tienes que comunicarte con los ángeles y solicitas a partir de un código que vas a repetir 45 veces por 21 días cierta situación. Entonces, por ejemplo, si necesitas trabajo, vas a hacer el código 6700, lo vas a repetir 45 veces por 21 días. Así tú estás activándole el universo y te estás comunicando con ese grupo de ángeles que tienen como misión ocuparse de la parte laboral de las personas. Cada grupo angélico tiene una misión. Entonces, los grupos angélicos del arcángel Miguel tienen la misión de proteger la creación divina que somos nosotros. Su rayo es de color azul. También se pueden ver los colores. Por eso voy a empezar a hablar de cada uno de los arcángeles y de su rayo. Entonces, el arcángel Miguel protege nuestra creación divina que somos pues todos nosotros más todo lo creado. ¿Sí? El rayo es azul. Digamos que está en la parte de la garganta porque nosotros creamos a partir de lo que decimos. Entonces, él protege esa creación que cada uno hace de nosotros. Y su grupo de ángeles se encarga de protegernos. Entonces, muy seguramente si usted vive una... Hay muchas anécdotas que cuentan de que no, es que iba por una calle solo y aparentemente me podrían hacer un robo, pero la persona que iba a hacer ese robo salió corriendo porque decía que yo estaba con otra persona. Muy posiblemente era un ser de luz o un ángel que se dejó ver para que se supiera que tú estás acompañado y muy seguramente ese ángel que hizo en ese momento tu protección es un ángel del grupo del arcángel Miguel. ¿Sí? Ahora, el arcángel Chamuel o los grupos de ángeles del arcángel Chamuel tienen el rayo rosa. Se encargan de todo lo que tiene que ver con la parte del amor, el amor propio, el amor a otros, el amor de pareja, de padres, de hijos. Entonces, este grupo de ángeles se comunica también a partir del color rosa. Puede ser que tú estés viendo rayos rosas, puede ser que estés viendo orbes de color rosa en tu casa, puede ser que veas estrellitas que estrellan así de color rosa. Eso quiere decir que estás acompañado en este momento de tu vida, de tu misión de vida de un arcángel de Chamuel que te está ayudando a fortalecer esa parte del amor. ¿Sí? Ahora, digamos que estamos hablando del mensajero de Dios que es el arcángel Gabriel. Su rayo es blanco y él es quien nos ayuda a comunicarnos con nuestro yo interno y quien nos trae los mensajes más claros para que podamos comunicarnos con nuestro yo superior o con los otros seres de luz. Entonces, puedes estar viendo muchas cosas de color blanco, luces blancas, los orbes blancos, se te presenta el color blanco en cuadernos, en cosas de la vida cotidiana. Mira, ellos tratan de llamar tu atención con cosas de la vida cotidiana. Todo el tiempo están. Lo que pasa es que nosotros, al no ser conscientes de que ellos todo el tiempo están y están tratando de llamar nuestra atención, a veces los dejamos pasar. Entonces, ahí es cuando es importante que les digamos de qué manera queremos recibir el mensaje para que nosotros estemos atentos a esa forma y el mensaje no se nos pase. ¿Sí? Entonces, el arcángel Rafael, que es nuestro arcángel de la salud, pero él no es solamente nuestra salud física, sino nuestra salud a nivel mental, emocional, espiritual. Su rayo verde, ¿sí? Y podemos ver destellos de color verde, pero también podemos ver destellos de diferentes tipos de colores. Los ángeles y los arcángeles se pueden presentar en grupo de acuerdo a las necesidades que tú estés presentando y ellos te van a decir, por ejemplo, no podemos separar la parte espiritual de la parte científica. Cuando una persona está presentando una enfermedad, tal vez, y eso se maneja no solo desde los ángeles, sino también desde la biodescodificación, es que hay una emoción que no has logrado sanar. Y muy seguramente el mensaje que te está dando el maestro, el guía, el ser de luz, o tu yo interior, tu yo superior, a través de esa enfermedad es que tienes que hacer una sanación de esa emoción que te está produciendo la enfermedad. ¿Sí? Esos también son mensajes de luz, mensajes de seres de luz. La prueba es estar atento para que nosotros podamos entender el mensaje y descifrearlo. Y la mejor manera para que nosotros podamos estar atentos es siendo conscientes de su existencia, de su acompañamiento, autorizándolos, solicitando su apoyo, y diciéndoles de qué manera queremos recibir esa comunicación con ellos. Hay una meditación de nueve días, que es más una oración, que es la famosa llamada tubo de luz, que la usas muchísimo en los registros akásicos, que tú puedes hacer para limpiar tu canal energético durante nueve días y pedir esa concentración que necesitas para poder entender el mensaje que estás recibiendo en este momento. Entonces, son señales que se nos dan a diario. Por ejemplo, todos los días que tú miras la misma hora, eso es una señal porque los ángeles se comunican en números. Entonces, mirar qué número es el que te está repitiendo y buscar el significado que tiene ese número y qué relación tiene con tu vida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que se repite mucho el número 111 o cuatro veces el 1 y todo el tiempo estás viendo el número 1. Es porque los ángeles te están diciendo que Dios está contigo y tienes que relacionar ese Dios está contigo porque te lo están diciendo de acuerdo a tu tipo de vida o la experiencia que estás viviendo en este momento. Entonces, ¿será que me están diciendo que no pierda la fe? ¿Será que me están diciendo que tenga ánimo o siga adelante con mi misión de vida? ¿Será que me están recordando que soy un ser de luz? Entonces, eso se analiza en consulta, perdón, en consulta y en curso dependiendo del contexto de cada una de las personas, de cada interior, su contexto alrededor de él, sus vivencias, su experiencia y lo que está buscando en sí para poderlos descifrar, ¿sí? Entonces, otra manera de poderlos descifrar es escribiendo. Yo siempre que doy una conferencia o un curso les digo tengan una agenda, un bolígrafo y anoten todos los sueños o anoten las cosas que se les repiten mucho porque esa es la manera que tienen ellos para llamar nuestra atención para decirnos, mire, ese no es el camino o ese sí es el camino o váyase por el camino del centro, ¿sí? Pero tenemos que estar atentos. Yo no sé si ya hay preguntas. Ah, perfecto. Bueno, cuando somos principiantes para podernos comunicar con nuestros ángeles ahora vamos a hablar una cosa. Es muy importante también entender que ellos de pronto no solamente a través de la música, de los sueños, de otra persona se comunican, sino como que uno siente el aroma. Un aroma a flores, a paz, a tranquilidad. Los logras oler, ¿sí? Porque también hay esa parte olfativa que nos ayuda a determinar si el ser que nos está acompañando es un ser de luz o si no lo es, ¿sí? Entonces, por medio de los olores. ¿Cómo es eso de que los ángeles están con nosotros? Nosotros tenemos ángeles guardianes, pero de acuerdo a la situación de vida que estamos viviendo en la experiencia que estamos hoy, por ejemplo, si estoy muy feliz o si estoy muy triste, de acuerdo a la necesidad que tenga yo como ser humano hoy, ahí van a estar los ángeles que tienen esa misión de acompañarme en ese momento. Por ejemplo, si yo hoy estoy enfocado en ser una persona abundante o próspera, entonces van a estar todos los ángeles del grupo del arcángel Uriel, muy posiblemente acompañándome en esa misión, ¿sí? Si yo necesito protección o me siento inseguro, tal vez, entonces van a estar los ángeles del arcángel Miguel haciendo esa protección. Si yo necesito entender mi realidad como ser humano, desarrollar mi autoestima, desarrollar mis dones, mis talentos, puede estar un grupo de ángeles del arcángel Raciel o del arcángel Metatron o del arcángel Satiel, me hago entender, nunca estamos solos, pero no es que, por ejemplo, a mí a veces me han dicho en consultas que hace dos años me hicieron consulta de ángeles y me dijeron que el ángel que siempre estaba conmigo, que mi ángel de la guarda era el arcángel Gabriel. Puede que sí, pero ellos se derrotan de acuerdo a las necesidades que nosotros tenemos por su tarea y su misión de vida. Tenemos ángeles guardianes, hay personas que pueden tener cuatro ángeles, cinco ángeles, seis ángeles, una legión de ángeles dependiendo de esa necesidad que tengas en este momento a nivel de tus experiencias. Entonces eso no se puede asegurar siempre fijo que sea el mismo, el mismo, el mismo que esté ahí. No, ellos se van rotando de acuerdo a lo que tú necesitas en ese momento de tu vida o a las metas o al nivel espiritual que tú estás. Durante las etapas de la vida, según una canalización que recibí, el arcángel Miguel se encuentra ubicado en los primeros años de vida, que es cuando el ser humano tiene que estar protegido y tiene protección de su familia, pero igual está en toda la época de vida pero más en esas épocas porque lo que digo protege la creación divina. Y también cuando nosotros empezamos a hacer creación con nuestros decretos. Después viene el arcángel Jofiel porque el arcángel Jofiel es el que nos ayuda a tener sabiduría, esa etapa de aprendizaje que tiene uno de niño, de adolescente, de adulto. Entonces ahí también puede estar el arcángel Sathquiel. Después, más o menos en la adolescencia, en la adultez y en la época en la que uno está formando familia, están muy presentes los ángeles del arcángel Chamuel, toda la parte de las emociones. Y muy posiblemente cuando tú ya eres una persona adulta que tienes ya una formación como ser humano en esta tierra, tienes responsabilidades y vas a ser como el mensajero o la persona que va a enseñar o que va a transmitir aprendizajes a tu familia, está nuestro arcángel Gabriel. Hay una época de la vida en la que entonces ya uno no se preocupa por cuestiones de guardar rencores, de guardar miedos, de guardar dolores, y es muy seguro. En esa época se encuentra muy presente el arcángel Rafael porque el arcángel Rafael nos ayuda en todo lo que tiene que ver con la sanación a través del perdón. Y cuando logramos toda esa etapa de vida, son etapas que vamos viviendo, que puede ser de tu cero a tus cien años o de tu cero a los cuarenta y se repite el ciclo. Cuando hemos logrado hacer toda esa situación, siempre está con nosotros acompañándonos el arcángel Sathquiel porque él nos ayuda a transmutar. Entonces esa transmutación no es que yo tengo aquí un vaso de agua fea y entonces el arcángel Sathquiel viene y me la transmuta en agua clara. No. Esa transmutación es que tú hiciste todo un proceso en el que aprendiste a vivir en este plano material sin apegos, sin rencores, sin dolores, y estás como cuando dicen viaje ligero, tranquilo, y ahí es donde te acompaña mucho el arcángel Sathquiel. Las personas somos duales, ¿sí? Entonces cuando nosotros necesitamos fortalecer nuestra parte femenina que es muy comprensiva, está nuestro arcángel Ariel, ¿cierto? Pero tenemos que tener una dualidad de esa parte femenina con la parte masculina que es más metódica, que planea, que es más a la ejecución. Entonces ahí tenemos que tener muy presente a nuestro arcángel Sathquiel, ¿sí? Entonces por ello ellos se viven cambiando todo el tiempo y nosotros debemos autorizar todo el tiempo a toda nuestra línea de ángeles para que nos puedan ir dando los mensajes a medida que nuestros ciclos vitales van avanzando y vamos madurando o vamos viviendo experiencias en este plano. Otra cosa es... Diana, si quieres, nos queda un minutillo para pasar a preguntas. Finalizamos, cerramos y pasamos a preguntas cuando quieras. Vale, perfecto. Aquí para resumir lo que es muy importante es que nosotros nos hagamos una autoevaluación y sepamos nuestro sistema nervioso hasta dónde es capaz de aguantar una comunicación o de recibir un mensaje con ángeles sin tener miedo porque el miedo nos genera un bloqueo. Entonces yo les aconsejaría que hagan la oración de autorización y soliciten que el mensaje les llegue a través de sueños o a través de otras personas para quienes están empezando en esto de la meditación o de la canalización o la comunicación angélica y escriban todo lo que ustedes sueñan para que puedan ir descifriando el mensaje. Que sean muy específicos ya para personas que, digamos, no tienen miedo o han recibido mensajes con clariaudiencia o clarividencia, pues autorizarlo de la manera en que su sistema nervioso lo pueda aceptar para que usted lo pueda entender de la mejor forma. Les agradezco mucho y pues ya creo que pasamos a las preguntas. Vamos a pasar a las preguntas. Muchísimas gracias, Diana, por toda esta aportación, por esta conferencia y sin más vamos a ir con Lupita Morales desde México. Nos pregunta cómo puedo abrir mis canales energéticos para contactar con mi ángel. Me dicen que es Rafael quien está conmigo solo que no logro contactar. Mil gracias. Saludos. Bueno, lo primero, Lupita, tal vez para abrir los canales energéticos utiliza técnicas de meditación. La técnica, yo, por ejemplo, creo que es muy bueno las personas que hacen yoga, reiki, que hacen meditación para abrir registros akásicos o que encuentras meditaciones guiadas específicamente. Yo lo dije ahorita en la conferencia, hagan la meditación del tubo de luz, que esa la encuentran ustedes en las redes sociales y en los medios del internet para que puedan no solo limpiar el canal, sino también abrirlo. La otra es solicitarlo a través de la oración. Quiero limpiar mis canales porque necesito comunicarme con mis ángeles, pero solicito comunicarme con mis ángeles de tal forma. Entonces, de pronto es que no has logrado entender el mensaje porque ellos sí te quieren dar el mensaje o te están dando el mensaje, pero tú no le has dicho de qué manera puedes recibirlo o cómo quieres recibirlo. Entonces, eso es lo que de pronto puede estar generando, tal vez, el bloqueo, para que los puedas escuchar. La otra manera de abrir tus canales energéticos es a través de hacer un oponopono y una lista de perdón, porque a veces nosotros tenemos que estar libres de muchas situaciones que el ego nos pone y que el ego nos bloquea. Nosotros tenemos que escucharlos a ellos como desde el corazón. Y a veces uno los escucha, pero cree que es uno mismo el que se está hablando solo porque el ego hace esas trampas. Entonces, esto es un proceso. ¿Sí? Es un proceso. Pero en sí, medita, autoriza y solicita la manera en la que tú crees que ellos se pueden comunicar contigo. Marimir desde Argentina nos dice ¿Qué mensajes tienen los ángeles para mí? Gracias. Dime, no te escuché muy bien la pregunta. Marimir desde Argentina nos dice ¿Qué mensaje tienen los ángeles para mí? Gracias. Bueno, pues en este momento sintiendo un poco la información que ella envía a través de su nombre, a través de ti, siento que necesita un poco de parar, de pausar, pensar, estar tranquila, detenerse en el camino. Me llega mucho el arcángel Miguel para ella porque debe estar en un momento de cambio de ciclo en el que está dejando ciclos, cerrando ciclos y abriendo ciclos nuevos. Hay un poco de miedo en la toma de decisiones de ella, pero tienes que ir tranquila porque estás acompañada y esa situación que te está preocupando, que te puede estar de pronto ahorita en este momento causando miedo, es como un miedo al éxito. Entonces, tienes que cerrar esos ciclos, moverte y seguir adelante. autoriza que puedas recibir el mensaje que necesitas exactamente para hoy porque lo que siento es miedo como a moverte de un lugar a otro para poder conseguir la meta o el éxito que estás necesitando. Y la vibración que tienes es la del arcángel Miguel en este momento. Continuamos en este caso con señor Lobo Blanco desde Guatemala. Tiene varias preguntas. Nos dice ¿Cuáles son los errores que frecuentemente cometemos al intentar comunicarnos con nuestro ángel guardián según su experiencia? Nos dice también ¿Cómo determinar qué es un mensaje de nuestro ángel guardián? ¿Nuestro propio diálogo interno o manifestación de nuestro propio ego? ¿Cómo diferenciarlo? Bueno, los seres, primero, los seres de luz cuando se quieren comunicar con nosotros y nosotros logramos escucharlos o verlos o sentirlos, ellos de alguna manera nos van a hacer llegar su nombre. Un error muy grande que tenemos es que nosotros escuchamos y sentimos esa comunicación pero pensamos que somos nosotros mismos respondiendo no solos. ¿Sí? cuando pasa eso siempre es bueno hacer una pregunta y decirle ¿cuál es tu nombre? ¿Eres un ser de luz o eres un ser de bajo astral o eres yo mismo? ¿Sí? ¿Eres yo mismo? Bueno, el lenguaje es diferente. ¿Sí? Uno puede escuchar la voz y pensar que es uno mismo pero las palabras son palabras que yo no diría jamás. O sea, son unas palabras diferentes. Son demasiado amorosas. Se siente muchísima paz. Si ellos como seres de luz o los seres de bajo astral no pueden mentir cuando tú les preguntas quién eres o sea, su nombre y no te pueden mentir tampoco cuando tú les preguntas si es un ser de luz o no lo es. ¿Sí? Si te dice que no es un ser de luz obviamente yo pienso que no eres tú porque nosotros en sí a pesar de que estamos viviendo un camino para despegarnos del ego todos somos seres de luz. Si te dice no soy un ser de luz muy seguramente es que estás recibiendo canalización de personas o espíritus o situaciones del bajo astral y tú puedes decir no quiero comunicarme más contigo no te autorizo y cortas esa comunicación. ¿Sí? Ahora, el nombre ellos cuando se comunican con nosotros siempre nos van a decir el nombre tú vas a escuchar el nombre siempre me llamo o soy y siempre vas a escuchar el nombre errores comunes que cometemos pensar y esto sí lo quería decir y sí no que lo olvidé tal vez gracias por esa pregunta hay personas que piensan que porque están en momentos de crisis en momentos de dificultad que porque están pasando por situaciones muy difíciles no pueden canalizar y no pueden comunicarse con nuestros seres de luz o nuestros ángeles y eso no es así ellos si hacemos un proceso los que buscamos comunicarnos con ellos hacemos un proceso de tratar de estar libre de cargas para poderlos entender y liberarnos del ego que es una tarea que vinimos a hacer hasta tierra pero hay personas que en los peores momentos de crisis es cuando más tienen comunicación con ellos entonces por ejemplo en los cursos es que profe yo no me comunico con los ángeles o no busco esa canalización con los ángeles porque yo he sido una persona de pronto muy envidiosa o muy rencorosa entonces precisamente esas cositas que tenemos que aprender a amar a cambiar a corregir en nosotros o esas situaciones duras difíciles y de dolor que estamos viviendo nos acercan más a la divinidad porque es donde nosotros somos conscientes de que necesitamos esa ayuda otro error así que yo diga muy grande que cometemos nosotros es pues no tener fe ¿sí? y esa fe incluye no tenernos fe a nosotros mismos cuando no somos capaces de escucharnos o amarnos a nosotros mismos por lo general es muy difícil que podamos escuchar a otras personas o escuchar a nuestros ángeles y nuestros seres de luz entonces es como cerrarnos nosotros mismos y el miedo no hay que tener miedo porque de hecho cuando tú te comunicas con tus seres de luz lo que sientes inmediatamente es paz y ese es un indicador para que tú también sepas que te estás comunicando con tus ángeles y con tus seres de luz o con tus maestros y guías vamos a continuar con las preguntas nos dice Dorz Wanchuk desde Chile ¿qué nos podrías decir acerca del ángel Luzbel? ¿cumple una función dentro de la creación o es que debe ser destruido? bueno esta pregunta es un poco difícil de contestar en cierta forma por lo siguiente cada uno de nosotros tenemos una misión de vida ¿sí? muchas personas le tienen miedo a este ángel ¿sí? porque digamos que le han culpado de todas las cosas malas que hacemos nosotros en decisión de nuestro libro Albeldrío en canalización solamente lo sentí una vez y solamente le pregunté qué hacía en ese momento digamos y resulta que asumió una misión para ayudarnos a crecer como alma es decir todos somos uno ¿sí? así como dentro de nosotros hay una luz también tenemos una dualidad oscura que tenemos que aprender a manejar entonces es una misión que él asumió como ser y que es en cierto modo una ayuda que tenemos nosotros para decidir si nos vamos para la luz o nos quedamos en la oscuridad ¿sí? nunca jamás lo he vuelto a canalizar porque sinceramente a nosotros culturalmente nos han enseñado muchas cosas hemos aprendido muchas cosas y tal vez de pronto uno se aleja un poquito de esas situaciones para no pues porque pertenece a una programación cultural ¿sí? pero todos somos uno la rueda se divide en muchas partes todos pertenecemos todos somos parte de todos o de algo o de alguien y también él hace parte de esa de esa misión que nosotros tenemos la decisión es con el libre albedrío de uno ¿cómo va a interactuar con ese ser? ¿sí? ¿cómo lo va a hacer? si lo va a hacer en su libre albedrío ¿qué tipo de decisión? luz oscuridad cada uno toma esa decisión vamos a seguir con Dorch nos nos dice el ángel tiene libre albedrío para elegir si sigue o no el plan divino bueno hasta ya no tengo toda la información pero de acuerdo a la información histórica que se ha recibido ellos asumen una misión ¿sí? como nosotros nosotros tenemos una misión de vida solo que nosotros no sabemos exactamente cuál es nuestra misión de vida en algunas ocasiones pero ellos sí saben cuál es la misión que tienen el propósito que tienen y ellos amorosamente lo cumplen entonces son los seres más entregados que hay pienso y siento que la ley del libre albedrío le aplica a todos los seres que hay a nivel de todas las dimensiones pero siento que para ellos su libre elbedrío fue escoger esa misión que hacen de ayuda amorosa hacia nosotros ¿sí? es una pregunta que voy a anotar porque sí me gustaría preguntarla más a fondo en una de las canalizaciones pero con lo que siento ellos amorosamente han escogido estar y acompañarnos a nosotros y siento que eso hace parte de su libre albedrío nos dice Rosa Eduardo es de México quisiera saber si he podido contactar con mis ángeles dado que quiero saber sobre mi misión de vida he sentido escalofríos pero no siento una comunicación concreta con ellos muy posiblemente sí has podido contactar con ellos pero no les es que el error y uno de los errores más grandes que cometemos es que nosotros no le decimos a ellos de qué manera queremos recibir su mensaje ¿sí? hay personas que son miedosas así sientan la paz y sepan que es un ser de luz son personas que son miedosas porque no estamos acostumbrados a vivir esas sensaciones sensoriales o auditivas o visuales entonces tienes que decirle de qué manera quieres sentirlo ahora muchas veces hay personas que se despierten en la madrugada y esto también les causa miedo el miedo es el mayor bloqueo para que uno se pueda comunicar con los seres de luz muchas veces en la madrugada que es cuando estamos más en silencio más tranquilos o como lo dirían las personas que hacen Theta Healing en una onda Theta que hay más concentración y más comunicación con nuestro yo superior o con nuestro interior y hay más concentración ellos te despiertan para que tú puedas escucharlos verlos o hablar con ellos entonces tienes que analizar a qué horas te pasan esos escalofríos si es que de pronto tú dijiste que querías tener esa habilidad sensorial para sentirlos o si de pronto te estás despertando a diferentes tipos de horas o es de día o tenemos que analizar toda la situación específicamente cuando te dan esos escalofríos para saber si son comunicaciones realmente que tienes con tus seres de luz o son avisos que ellos te están dando nos dice Mauricio Rosario desde México ¿cómo no caer en el error de dirigirme al reino angélico y que responda al bajo astral y cómo pedir para que el dinero llegue ilimitadamente? saludos saludos bueno una es la autorización cuando tú haces la oración de autorización tú vas a decir con quién te quieres comunicar y para qué ¿sí? entonces primero yo autorizo los seres de luz los guías y los maestros mis guías y mis maestros y mis seres de luz para que se comuniquen conmigo desautorizo toda entidad del bajo astral que jamás puede acercarse ni a mí ni a mi familia ni a mis seres queridos ¿sí? o sea en la autorización en el decreto de autorización tú dices con quién te quieres comunicar y para qué por eso es que yo a veces cuando tengo consulta les digo cuando a una persona le entran situaciones del bajo astral muy posiblemente es porque las autorizo con los decretos ejemplo es que a mí siempre me va mal entonces ahí estás autorizando un bajo astral ¿sí? ejemplo ¿cómo te ha ido hoy? no es que a mí toda la vida siempre me ha ido bien ahí estás autorizando una energía de alta vibración ¿sí? entonces tener cuidado con las palabras como digo las palabras y como hago las autorizaciones ahora la parte del dinero eso es una desprogramación lo que tenemos que hacer porque nosotros o a muchas personas les han enseñado que el dinero eso es negativo que es malo que las personas que tienen dinero son malas y eso no es así como todo lo que está en este plano material el dinero es una energía y es una energía que proviene de la vida porque para que tú te ganes digamos un euro dos euros un dólar tres dólares un peso dos pesos estás gastando tu tiempo de vida entonces el dinero es una energía que gastas de tu vida es un tiempo que tú gastas de vida y que se te va a devolver amorosamente convertido en el dinero a nivel material entonces tienes que empezar a hacer decretos de sanar la relación que tienes con el dinero y puedes hacer esos decretos con apoyo de los ángeles del arcángel Jofiel para la sabiduría del arcángel Uriel para la abundancia tal vez con el arcángel Rafael para que hagas una sanación de esa cadena familiar que tienes de escasez económica y eso ya digamos que es cada caso personal el que se analiza pero eso es lo que siento que en este momento te puede servir hacer una sanación de tu relación con el dinero y aprender a hacer un decreto de saber que eso es una energía también amorosa porque también es energía de tiempo de vida y como te dije ofrecerlo al arcángel Jofiel al arcángel Uriel y al arcángel Rafael vamos a ir con las últimas preguntas vamos a intentar concisos y así podremos dar un poquillo más de mensaje a más personas nos dice Silvia Reyes desde Uruguay cuando recibes mensajes de los familiares fallecidos son ellos en realidad o los ángeles a través de ellos depende de la situación sí lo que pasa es que a veces nosotros pensamos que recibimos mensajes de nuestros seres que se fueron ya pero nosotros no sabemos si realmente son mensajes de ellos por dos razones una porque hay personas que me dicen a mí no es que mi abuelita que murió hace 50 años me mandó un mensaje pero resulta que en esos 50 años tú no sabes si esa persona ya está en otro ciclo de su vida si si ya hizo una reencarnación o si está en otro plano dimensional en una nueva vida sí entonces eso es difícil saberlo por medio de los ángeles sí se pueden recibir mensajes de personas que han trascendido a otro plano existencial o esas mismas personas bajo una autorización tuya sí porque esto también es por autorización tuya vienen y te dan el mensaje que tienes que saber o en cierto modo si son maestros ascendidos que son de tu familia que son personas que han logrado trascender y terminar todo su ciclo espiritual y decidieron quedarse en otro en el plano espiritual quieren venir a darte esa información eso serían tus guías y tus maestros familiares pero también los tienes que autorizar nos dice Natalia desde Nueva York no encuentro profesionalmente una vocación que me puede decir bueno hay que entrar a analizar varios aspectos la fecha de nacimiento la edad la historia el contexto de vida pero si nos vamos a referir a solicitarle a nuestros ángeles que nos ayuden a encontrar esa vocación o esa misión de vida que tú tienes es muy fácil si se lo solicitas al arcángel Jofiel los días lunes porque él nos ayuda a entender la sabiduría puede ser cualquier día pero el día lunes es el que se usa para el arcángel Jofiel el color dorado para que tenga sabiduría y puedas escoger y al arcángel Chamuel para que también esta escogencia que tú hagas de carrera tenga que ver con lo que tú amas y te gusta pero al arcángel Gabriel para que puedas recibir el mensaje como debe llegar a ti y lo puedas entender claramente hay personas depende de la persona hay personas que son personas que están muy ligadas a toda la parte de los cristales que le llama la atención las piedras que tienen esa unión y logran comunicarse a través de los ángeles o son canalizadores por medio de esas piedras de los ángeles a veces digamos que piedras como el péndulo por ejemplo cuando yo hago radioestes y péndulo yo lo que pido es que esa herramienta o ese péndulo a través de nuestros guías nuestros seres de luz y nuestros maestros haga una sanación energética de la persona entonces los cristales si son herramientas que nos ayudan pero es como nosotros las intencionemos al momento de usarlas entonces si yo consigo un cuarzo entonces lo intenciono para protección al arcángel Miguel es como yo intencioné ese cristal o esa piedra en ese momento a su uso y a quien se la consagro o a quien se la autorizo y de esa manera si los ángeles y arcángeles también pueden utilizarlas para comunicarse con nosotros pero es que las personas tienen dones y hay personas que su don es todo lo que tiene que ver con piedras y cristales entonces muy seguramente sus seres de luz se van a comunicar por ese don de cristales y piedras que les llama tanto porque saben que lo van a entender de una forma más fácil y más sencilla bueno mira esos son orbes de luz entonces puede ser que tienes una una clarividencia y los puedes ver tal vez ellos están en una vibración más alta que la de nosotros pero cuando nosotros podemos ver los orbes es como que ellos están llamando nuestra atención de que estás ahí son blancos pero yo en este momento digamos que esa energía que recibo de ti no me dice que sea el arcángel Gabriel me da más hacia un arcángel chamuel eres una persona muy tranquila amorosa sí entonces muy posiblemente tienes una misión de vida de ayudar a alguien o tienes a alguien a cargo y esa es la información como que me llega en este momento de la energía que siento tuya rápidamente un minutito tenemos Solain y Piracón desde Colombia nuestras sombras son nuestros defectos cómo transformarlos en luz y qué arcángel nos puede ayudar gracias bueno lo que pasa es que cuando somos cuando somos conscientes de la sombra entonces ya sabemos que lo que yo estoy viendo negativamente en la otra persona y que me molesta muy posiblemente puede ser que yo mismo lo estoy reflejando o que esa persona se parece a mí y que eso es lo que yo tengo que corregir hay un proceso de sanación que es con los siete arcángeles para que nosotros hagamos un proceso de sanación de todos nuestros cuerpos que empieza desde el día domingo entonces en cada una de sus especialidades lo voy a decir así rápidamente Miguel protégeme quítame mis demonios Jofiel ayúdame a entender las situaciones dolorosas y a sacar sabiduría de ellos Chamuel ayúdame a amar Gabriel ayúdame a entender los mensajes y a crear mi vida Rafael ayúdame a sanar Uriel ayúdame a ser abundante en amor prosperidad y abundancias aquí el ayúdame a transmutar todo lo que tengo que transmutar y vuelvo y inicia el ciclo el domingo con el arcángel Miguel espero creo que va a haber de pronto la posibilidad de que les pueda explicar este proceso de sanación más a fondo en un próximo video con Mindalia muchísimas gracias Diana por esta información estoy viendo aquí ha sido compartida en países como Guatemala Argentina México España Chile Colombia Uruguay o Estados Unidos ahora te voy a pedir unos pequeños gestos de apoyo para Mindalia pulsar el icono de la mano hacia arriba en esta conferencia es el símbolo de me gusta de este video en Youtube también puedes hacer un comentario positivo del mismo compartirlo también haciéndolo colaboras con todos nosotros si consigues que todas estas informaciones lleguen a más personas en todo el mundo antes de terminar vamos a dar unos segundos a Diana para que se despida de todos vosotros nuevamente muchísimas gracias a John a Mindalia a todas las personas que están viéndonos en diferentes partes del mundo en este momento y me encantaría de pronto que esta noche cada uno desde su corazón autoricé los ángeles y les diga de qué manera puede recibir sus mensajes para que cada día tengamos una mejor calidad de vida en todos nuestros cuerpos y podamos recibir esas respuestas que tanto necesitamos un abrazo de alta vibración a cada una de las personas que vio este mensaje y este video y muchísimas gracias por sus preguntas y por estar ahí muchísimas gracias de nuevo Diana simplemente vamos a recordaros que podréis colaborar con nosotros suscribiéndose a nuestro canal de Youtube y para acabar como siempre os digo a todos los que estáis ahí detrás cada día a todos los que hacéis esto posible este gran proyecto muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo a todos los que hacéis a todos los que hacéis Gracias por ver el video